Bien, aumentan los casos de incendios y también del dengue en los días del carnaval. Yareli Sureña está preparada con el siguiente informe. Yareli, adelante. Buenas tardes, Guadalupe, José Luis. Efectivamente, se han dado un balance también en cuanto a los casos que han atendido tanto el Cuerpo de Bomberos como el Ministerio de Salud. Y en este caso, el Cuerpo de Bomberos indicó que se han registrado más incendios en áreas forestales que en viviendas. En este caso, el reporte que ellos brindan es de que se han sofocado 15 incendios estructurales, además de 316 de masa vegetal y 17 autos incendiados. Igualmente, se acudió a la atención de rescate en 27 ocasiones, así como 62 accidentes automovilísticos y 119 atenciones prehospitalares. Y como indicábamos, los incendios de masa vegetal aumentaron en comparación con el año pasado. Se está hablando de que se atendieron unos 180 incendios, más en comparación al año 2015. Pero a continuación, parte de esas declaraciones dadas por el Coronel Jaime Villar, del Cuerpo de Bomberos, en cuanto a esta situación que se registró, ya que él anunció de que en la próxima semana se va a estar reuniendo con el presidente de la República, Juan Carlos Varela, a fin de buscar algunas alternativas y poder así sancionar también a aquellas personas, ya que se ha demostrado de que estos incendios, en lo que es el área vegetal, son provocados y no solamente de casualidad. En los días de carnavales, 375 incendios de masa vegetal. Ya estuvimos hablando con los estamentos de seguridad que tienen que ver con las sanciones y demás, para que se sancionen a las personas que se encuentren iniciando estos incendios. En cuanto a incendios estructurales, ¿de cuánto estamos hablando? En incendios estructurales tuvimos, ya te digo, en incendios estructurales tuvimos 8, en los que fueron, en los días estos de carnavales, el más grande fue iniciando los carnavales, que se dio cerca del Instituto Nacional, donde había una pensión, el edificio colapsó totalmente, sin embargo no hubo personas heridas. ¿Se sabe cuál fue la causa de este incendio? Están investigando en este momento todavía nuestros investigadores de nuestra institución y próximamente daremos detalles de cómo inicio. Así es, por su parte, el Ministerio de Salud también dio a conocer de que en estos días de carnaval no se registraron casos nuevos de zika, pero sí de dengue. En este caso, hasta el día viernes, habían 20 casos de dengue y en los días de carnaval se registraron tres nuevos casos, esto en el área de Ancón y también la 24 de diciembre. A continuación, también el reporte que dan las autoridades de salud del área metropolitana. Bueno, para estos últimos días, se mantiene la cifra de dengue, tenemos la última cifra del día viernes, hasta el día viernes teníamos una cifra de 20 casos confirmados. Para el día de hoy nos reportan que tenemos dos casos de, tres casos de dengue confirmados y un caso de Chicuncunya, de una ciudadana venezolana que tuvo presencia en el área donde había un caso importado. Pero a nivel de la región metropolitana de salud, se mantiene la cifra. ¿En qué áreas se han registrado estos casos de dengue? En el área de Ancón y en el área, dos casos en el área de Ancón. Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROF, informó que no se registraron pérdidas de vidas en zonas acuáticas de cobertura. Se realizaron 16 rescates, unos tres rescates menos que el año 2015, cuando se reportaron 19. De igual manera, se informó que se atendieron 71 personas en playas y ríos, muy por debajo de las 135 reportadas el año anterior, mientras que la visita de personas a diferentes playas y ríos del país se registraron 27.378 visitas. Es el balance que han registrado en estos momentos el Cuerpo de Bomberos y además del Sistema Nacional de Protección Civil y el Ministerio de Salud en cuanto a ese aumento de incendios en masa vegetal y también de dengue registrado en los días de carnaval. Guadalupe, José Luis, es el reporte a esta hora. Regreso con ustedes y más información.